¿Y me puedes poner el hielo en la caja, por favor? Claro, claro que sí. Gracias. La Yasmincita me ha dicho que ha visto un tipejo medio raro que parece que vende droga aquí en la Carmes. Justo en medio de la Carmes de su abuelo. ¿Qué hago? ¿Llamo a serenazgo? No, bueno, yo que usted mejor llamo a la policía, no para ahorrarnos problemas. ¿Dos mil soles? ¿Pero se ha vuelto loca? ¿De dónde voy a sacar dos mil soles? Ya ves cómo te traiciona tu lengüita. Ahora me tendrás que pagar dos mil quinientos por llamarme loca. Y te voy aconsejando que no le digas a nadie que está pagando por mi silencio. ¿Vas a salir o estás esperando una invitación especial? ¿Yo puedo salir? Gracias. Y llegó la policía. ¡Ay, Pedro! ¡Mi amor, estás libre! ¡Ay, mi amor, qué bueno verte! Señora, ¿puedo revisar esto? Sí, claro que sí. Si quiere y me bote el hielo, que no tengo pescado. Cocaína y en una cantidad considerable. No pueden creer que eso es mío, no, no pueden creer que yo... Tranquila, tranquila. Es obvio que alguien ha puesto eso ahí. Quiénsela. No me puede llevar, Pedro, ¿qué va a pasar con Lucero? ¿Por qué? ¿Esto es un hermoso que se la lleva? Tú tienes que ver en esto. Dios mío, ayúdame Con ganas y esfuerzo Y yo lo lograré Para ti, mujer sufrida ¡Te lo dice! ¡Manisol! ¿De qué estás hablando, delincuente? Cálmate, Pedro. ¿Por qué estabas escondido? Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que resolver esto. Cálmate, piensa. Piensa un poco, tranquilícete. Pero, ¿dónde está Lucerito? La tiene la señora Juana. Ay, Dios mío, tenemos que encargarnos de ella. Pero tranquilízate, nada más que estar tranquilos. Tía, no lo puedo creer. Tía, no lo juré. Lo juré, se llevó a una estrella. No lo juré. Dios mío, creo que voy a llorar. Por favor, ahora lo que tienes que hacer, tía, es ayudarme a hacer un amarre para que Lázaro nunca me abandone. Si no, se llama a tus brujos, invoca a tus magos. Pero ni él ni Lucerito se tienen que separar de mí, por favor. Amorcito, tenemos algo mejor que el sacrificio humano. Y son las leyes de nuestro país. Tu hermanita del alma podrá quedarse miles de miles de años adentro. Podrirse en la cárcel. Necesitará un buen abogado para salir. ¿Para salir? ¿Quién va a querer sacar la tía, esa pobre sevichera muerta de hambre? No seas soberbia, amorcito. Recuerda que si ya abriste la compuerta para que el río corra, no habrá manera de volver a cerrarla. A estas alturas, no tienes opción ni al remordimiento, ni a las penitas. El remordimiento es para los débiles. Y la esperanza para los cojudos, quería tía. Y lo que es yo, estoy feliz, contentísima. Así que me voy a preparar unas cositas para seguir colaborando con la chivola, esa morda de hambre. ¡Ay, no creo! Pobre gente. Ok, todo quedó impecable. Ahora sí, a plancha. ¡Yo voy! Hola, Dorelisa. Dorelisa, queremos contarte algo. ¡No, el collar! ¡No, el collar, no! ¡El collar! Por favor, señora. ¡No, por favor, señor! Tiene que llamar a Inés, o a Pedro, o a Lili. Que alguien pague mi fianza para poder salir de acá, por favor. Ojalá fuera tan sencillo, señora. Usted tiene que estar totalmente incomunicada durante todo el tiempo que dure el interrogatorio. ¿Qué? ¿Y mi hija? ¿Y Lucero? Las autoridades verán cómo asegurar el bienestar y la salud de su niña, señora. Tranquilícese. ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¡No me puedo tranquilizar, señor! ¡Estoy presa! ¡No sé qué va a hacer de mi hija! Me están acusando de tener una droga que yo no sé de dónde salió. Por favor, tiene que creerme. Señora, lo que yo crea o piense no es importante. Lo importante es lo que crean las autoridades. Señora, esto es muy grave. Le han encontrado casi 400 gramos de cocaína en su caja térmica. Dígame, ¿para quién trabaja? Para nadie. Para nadie, se lo juro. Voy a decirle a su pareja que contrate un abogado. Lo va a necesitar. Los agentes de la Dinandro ya deberían estar acá para interrogarla. Voy a comunicarme con ellos. A mí no me tiene que interrogar nadie. A mí no me tiene que interrogar nadie. Tiene que dejarme salir de acá. Tengo que ver a mi hija. Por favor, suélteme. Sáquenme de acá. ¡Sáquenme! ¡Lucero! Tengo que ver a mi hija. Por favor. ¡Por favor! ¡Sáquenme! Pero ha encontrado un montón de droga en la carretilla de Estrella. Se la plantaron. Por eso estaba tan tranquila cuando dejó que le revisaran la carretilla. Fue la desgraciada de Inés. Ella solo le ha traído problemas a Estrella. Primero no la quiso recibir a su casa. Después la tuvo de sirviente en su restaurante. Y luego la entregó la bebé a Lázaro. Bueno, pero discúlpame. Esto no tiene nada que ver con Inés. Claro que sí. ¿Acaso no fue ella la que te dijo que hagas el operativo? Bueno, pero estaba preocupada por el malandro que rodaba el mercado. ¡Ay, por favor! Inés tenía todo esto planeado para sacarse encima a Estrella. Suena lógico lo que dice Lili. Pero ¿tú crees que Inés es tan rata? Bueno, tampoco hay que culparle a Inés simplemente porque nos da mala espina, ¿no? ¿Cómo se puede poner de acuerdo Inés con Lázaro? ¿Estrella no dice que es como su hermana? Por favor, Doraliza. Inés no es hermana de nadie. Es una bruja. Ella solo quiere quitarle a la bebé. ¿La bebé? Se la dejé a Enrique hace rato. Me tengo que ir. La acompaña. No, no te preocupes. Nos vemos. Hola. Te juro que no entiendo la relación que podría tener Inés con Lázaro. Yo tampoco lo podía creer, pero ahora está clarísimo. Ay, Dios. Ya. Ay, dama, ya no se puede estar tranquila en esta casa. Ya la chivola esa con sus palomas. Un conejo que se orina por toda la casa. Y ahora está chiquita, ¿eh? Shh, ya. Ay. Ay, qué bonita. Ay. Ay, ya. Shh, shh, shh. Ya va. Shh, 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 shh. ¿Dónde está tu mujer? Tengo que hablar con ella. ¿Sabe qué pasa acá? O sea, tranquilo. Estás en mi casa. ¿Quieres hablar con mi mujer? Puedes hablar conmigo. Soy su marido. Vengo a llevarme a mi hija. Ah, no. Eso no puedes. No te lo puedo dar. ¿Quieres que hable con tu mujer? ¿Quieres que le diga que te acuestas con mi comadre Inés y que no fue una vez, sino varias veces? ¿Y tú cómo sabes? ¿Me vas a dar a mi hija o no? ¿Qué? Reinaré en la capital, lucharé por mi linda familia. Basta ya, ya no quiero más... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y regreso de gracia. Ay, mi chuelita. Mi hijita debe estar llorando de hambre. No me puedes separar de ella. La gente no puede ser tan mala. La gente no puede ser tan mala. Tráigamela. Ay, mi hijita. Señora. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los agentes de la Dinandro que lo van a interrogar. Yo no tengo nada que decirles. Yo no he hecho nada. Ojalá sea así. Ojalá. Yo sí. Camine con nosotros. Hola, mamá. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? ¿Va a morir, Lucerito? ¿Se la llevó su papá? ¿Qué? Sí, lo que pasa es que vino y amenazó con meternos a la cárcel, negrita, a ti y a mí. ¿Tú te imaginas? Enrique, te pedí que la cuidaras, que no dejaste entrar a nadie. Está bien, Edita, pero se puso como loco. Sacó un cuente. Imagínate, me iba a meter bala a mí. ¿Qué le voy a decir, Estrella? ¿Ahora qué va a pasar con la bebé? Eres un bueno para nada, Enrique. ¿Por qué se la entregaste? Mira, está bien. Edita. Ya, ya. Teniente Ocampo, exijo hablar con mi nueva patrocinada. De lo contrario, me veré obligada a denunciarlo por impedir el ejercicio de sus derechos. Doctora Reategui, pensé que todos los abogados sabían que cuando se trata de tráfico de drogas, la Dinandro interroga primero. Entre el deber y el hacer, hay muchos términos medios, teniente. Y comenzaré diciendo que mi patrocinada es total y absolutamente inocente. Es imposible que una madre de familia como ella se dedique al tráfico ilícito de drogas, por favor. Basta con verle la cara. Es todo lo opuesto a una criminal. Por ahora no podrá hablar con la acusada. Primero la Dinandro interroga y luego entró usted. Me temo que nos veremos obligados a interponer un ave a Scorpius. Y ya verá que mi clienta será liberada ipso facto. No se gaste con su latín, doctora. Se seguirá el procedimiento completo. Doctora, dígale al teniente mis sospechas. El compromiso sentimental de mi clienta afirma que el ex esposo de la acusada que responde al nombre de Lázaro Herrero González es quien colocó la droga en la caja térmica. Arréstelo, teniente. Arréstelo antes de que se escape. Pedro, entiende. No tenemos ninguna prueba contra ese señor salvo tu enemistad con él. Y en cuanto estrella, permanecerá arrestada hasta que la fiscalía se pronuncie para ver si procede o no esta acusación por delito de tráfico ilícito de drogas. Y quiero serle sincero. Por las puras alegan inocencias. Doctora, ¿qué se puede hacer en estos casos? Lo que sea, hágalo, por favor. Mi clienta no tiene antecedentes penales. Nunca ha estado envuelta en un problema así ni nada parecido. ¿Usted no puede ordenar de motu propio que siquiera le den detención domiciliaria? ¿Qué es lo que sea, hágalo? No puede ordenar de motu propio No puede ordenar de motu propio que siquiera le den detención domiciliaria. ¿Qué es lo que sea, hágalo? ¿Qué es lo que sea, hágalo? ¿Qué es lo que sea, hágalo? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Lájate de mí, no me toques. Pero, papá... Tú no tienes papá. No tienes a nadie. Pero tú eres papá. Oye, ya te dije. Yo no soy tu papá, ni quiero serlo. A nadie le importas. Eres nada. Pero mi abuelito Marcel sí me quiere. A ese viejo baboso y ciego no le queda mucho tiempo de vida. No, cállate. ¿Sabes qué? Él también te va a dejar. Y te vas a quedar solita. ¿Sabes qué? Hubiera preferido que tu madre jamás te hubiera tenido. ¡Cállate, no! ¡Cállate! No, no, cállate, no. ¡No! ¡No! Abuelito, tú nunca me vas a dejar, ¿no? Nunca me vas a dejar solita, ¿no? Abuelito. ¿Qué pasa? Abuelito, tú nunca me vas a dejar, ¿no? ¿Qué? ¿De qué hablas? Ay, hijito. Has tenido una pesadilla. Nos hemos quedado dormidos aquí. A ver. Vamos a la cama, ¿eh? Vamos, vamos. ¿De verdad piensa que una madre de familia como ella, con una niña de meses, es capaz de ser algo tan repulsivo como una traficante de drogas? ¿De verdad lo cree? Puede revisar cada minuto de la vida de Estre y no va a encontrar nada. Acuérdense, ella misma puso su carretilla a disposición de ustedes, sin nada que temer. Sí, claro, pero pudo tomar esa actitud para despistarme pensando que no la iba a revisar, ¿no? Por favor. Adelante, Lili. Estoy en la comisaría con una abogada que me recomendó un cliente. ¿Qué? Que Lázaro se llevó la bebé. ¡Qué linda, ¿no? Ahora sí está fresca, bonita, igualita a su papá, ¿no es cierto? No, es muy bonita como para parecerse a su papá. A ver, corazón. Sí, no, es igualita a mí. Es bienvenido. Ya. Ven, lucerito de mi vida. A ver, corazón, me encanta tenerte aquí en casa. Ay, corazón, otra, no es así. Pobre criatura. Y no le hagas caso a la ridícula de la tía Roberta. Sí, corazón. Ay, mi bebé hermosa, quiere descansar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ser felices, mi amor. Vamos a ser una familia como siempre debió ser. La delincuente estrella va a pasar por lo menos 20 años metida en la cárcel. Y nosotras vamos a estar juntas. Siempre, 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 mi vida, ¿sí? Yo voy a ser tu mamá y tú vas a ser mi hijita. Dime, mamá. Mamá. Ay, corazón de mi vida. ¿Mamá? Mamá, dime, mamá. Mamá. Y no te olvides de ponerle todas sus vacunas, ¿ok? Ok, ok. Armando, te quedaron lindos los volantes para motivar a la gente a adoptar mascotas. Yo hice el texto en la página de Facebook. Todo tiene que salir perfecto. Ay, va a salir perfecto porque lo has hecho tú. ¿Te has dado cuenta que eres más evolucionado que el resto de las personas? Siempre y cuando actuemos sin que no nos guíen a esos impulsos más primarios el mundo va a ser un lugar mejor. Hola. Hola. Aquí están los papeles de la municipalidad. Florencia, tengo un encargo de Aníbal para ti. ¿Ah, sí? Me dice que ya está listo el video. Ay, el video. ¿Qué video? ¿Un video? A ver, dime, mamá, corazón. Mamá. A ver, corazón. ¿Puedes decir loca? Loca. Cállate, viejo. Tú no vas a arruinar mi felicidad. Ni se te ocurra abrir esa puerta. Ay, mamacita, discúlpame, pero yo no voy a ir presa por tu culpa. Entréguenos a la niña. Yo no voy a entregar nada a nadie. Por supuesto que le vas a entregar y no te metas si no quieres que te denuncie por intento de secuestro. Acá los únicos delincuentes son ustedes. Ustedes han secuestrado a esa niña. Esa niña es mi hija. ¿Quieres que llame a la policía para que aclare esta vaina? Lárguense de mi casa de una vez, los dos. Mira, tú cállate. Siempre supe que eras una desgraciada, una porquería. Ustedes dos son una basura. Estrella es una porquería que se mete con un matón y encima trafica con drogas. ¿Qué? ¿Le vas a pegar a una mujer? ¿Quieres que te pegue a ti? ¿Eso quieres? Bótalos en este momento. No los quiero ver. Ya, lárguense de acá. Yo no voy a permitir que te salgan con la suya. Lárguense de acá. ¡No lo voy a permitir! Ya, hija, ya. Ya, hija, tranquila, ¿sí? Ya todo pasó, ya todo pasó, bebé. Ya todo pasó. Hay que estar tranquila, ¿sí? ¿Sí, Lucero? Porque hoy es el gran día. El día de la verdad. A ver si lo has hecho. Ay, no entiendo por qué no sirves tanta comida ahora, Luz. Gracias, señora, pero la verdad es que no tengo hambre. Es lo último que piensas en comer. ¿Qué quieren? ¿Desmayarse en cualquier esquina? Tengo un nudo en el estómago. ¿Vas a comer y San se acabó? ¿Qué saben de la doctora Retegui? Nos reunimos con ella a las seis de la mañana. Parece una señora seria. Ella también piensa que es una trampa. Yo voy a ir con Inés. Tengo que aclarar varias cosas. Esa víbora es capaz de ni siquiera venir a atender. Yo la iré a buscar a su casa. Porta, Laurita, prepárale un buen desayuno. Los chicos se lo tienen que llevar para Estrella. Debe estar comiendo muy mal. Pensé que te caía pésima. No es tanta de mi devoción, pero está pasando por un mal momento en la cárcel, sin pruebas. Lo mínimo que podemos hacer es preocuparnos porque coma bien. Y ustedes también, por favor, coma. Gracias. Haganos con el estómago vacío. Gracias, señora. Y gracias en nombre de Estrella. Ay, Dora, no es justo lo que le está pasando a Estrella. Señores, señores, yo ya les dije que yo no soy traficante. Por favor, por favor, ya no me cierren. Díganle al teniente que me deje salir, por favor. Teniente, yo ya le dije mil veces que yo no soy una traficante. Por favor, tiene que creerme. Ellos presentarán su informe. Le prometo hacerle llegar lo antes posible. Lo ideal es que su abogado lo tenga antes de su traslado. ¿Traslado? ¿Traslado a dónde? A Santa Mónica. Usted permanecerá recluida mientras dure el juicio. ¿Voy a estar a Santa Mónica? No, eso no puede ser. ¿Y qué va a pasar con mi bebé? No se preocupe por ella. La ley Lampara puede llevarla a la cárcel también. Mi hijita en la cárcel, no. No, mi hijita en la cárcel, no. Buenos días. Buenas. Disculpe, el comandante Ramírez me dijo que podía conversar unos minutos con Estrella. ¿Se puede? Está bien. Tiene usted cinco minutos. la puerta. Dani. Dani, nenita, me tienes que conseguir un abogado. Tengo que salir de aquí. Tengo que estar con mi hijita, me estoy volviendo loca sin ella. aquí tiene su dinero. Son 200 soles y la multa. ¿Contenta? Mira que no, mamacita. Es que una señorita como tú no tiene por qué tener modales de caballo con una señorita como yo, pero eso lo corregimos de inmediato. La próxima vez me trae 600. ¿600? pero sí me he prestado para pagarle. Ay, no lo sé, dulzurita, pero a la tía Roberta se la trata bonito. No estás con las kinesiólogas del nightclub en el que trabajas. Ay, bebita, te noto nerviosa. Te voy a hacer un té de toro en Gil, ¿sí? Señora, no sé de dónde voy. También te voy a traer un pae de limón. Estás flaca, mi vida. ¿Tu cuñado te va a dejar? Ay. No toques, ¿sí? Roberta, me sé a ver cómo está. Soy toda a oídos. Ay, qué lindo tener a las dos hermanitas aquí en mi casa. ¿Qué haces acá? De repente, la señora Doraliza conoce a alguien. Oh, Lili. Creo que ella me dijo que tenía una prima que era abogada. ¿O fue Maggi? Ay, ya no me acuerdo. Ay, duele la cabeza, me duelen los pulmones. Toda la noche unos hombres son libres y me han estado haciendo un montón de preguntas. Por favor, dime qué sabes de mi hijita, qué sabes de Lucero. Lázaro se la llevó. ¿Qué se la llevó? ¿Por qué? ¿A dónde? Porque su padre tiene derecho. No, no, no tiene derecho. La conciliadora dijo que solamente la podía visitar. ¡Nani! Inés, ¿por qué me estás mirando así? Porque ha llegado la hora de que me devuelvas mi suerte. Porque es el momento de que me devuelvas todo lo que me has robado durante todos estos años. Basta ya, ya no quiero más tristezas. Basta ya, yo no merezco llorar. Déjame surgir en la vida, déjame conseguir mis sueños. reinaré en la vida, reinaré en la casa y lucharé por mi linda familia. Por favor, Dios viva, ayúdame. Que yo te robé, que... Mi suerte. Mi suerte, estrella. ¿Recuerdas la moneda que yo encontré a orillas del mar cuando éramos niñas y que yo te regalé? Ese fue el peor, el peor error de mi vida. Ese fue el peor, éramos... Éramos niñas, ¿sí? Éramos niñas, claro que sí. Y desde ahí, a ti te fue bien en todo y a mí no. Me lo quitaste todo, estrella. Todo. Hasta Lázaro se fijó en ti. Yo ni existía para él. Lázaro, no me vas a decir que no te diste cuenta. Además de suertuda, eres ciega y estúpida. Yo me enamoré de él desde el primer día que lo vi. ¿Por qué crees que me regresé a Lima? No soportaba la idea de verlos juntos, enamorados a los dos. No soportaba la idea de quedarme sola. Pero... tú eres... mi mejor amiga. Eso era lo que tú querías creer. Pero por favor, tí, por favor. Pasaba que miraras un poco a tu alrededor y te ibas a dar cuenta. Pero no. Que ibas a hacer tú eso, ¿no? Si tú eras la mujer perfecta. Todo el universo tenía que girar alrededor tuyo con tu vida maravillosa. y bella no es así. No puede ser así. Sí puede ser, estrella. Ha llegado el momento que abras los ojos. Eres la persona que más detesto en esta vida. Te odio, te odio con toda mi alma. pero hoy día eso va a cambiar porque otra vez la suerte estaba en mi lado. Olivia, ¿qué haces en la casa de esta señora? Yo vine porque... Ella vino para que le lea las cartas. ¿Le va a leer la suerte? Ajá. Sí, pero no me mires así, hija. Todo es muy católico. Yo soy devota de Santa Rosita de Lima, de las ánimas benditas del purgatorio. Además, tuteame, hija. Somos amigas. ¿Y qué? ¿Vas a preguntarles a las ánimas benditas? Sí, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? Lo que pregunta toda chica moderna. ¿Cómo le va a ir en el amor? ¿Si va a conocer a algún príncipe azul así como tú? Oye, tengo una idea. ¿Por qué no les leo las dos juntas y les hago una ruajita? Disculpe, disculpa, Roberta, pero yo creo en Dios, en la Virgen Santísima y en trabajar como mula para conseguir lo que uno quiere. Sí. Deja en las ánimas tranquilas, ¿sí? ¿Quién es esta? ¿Diné? No, no. Se fue al mercado central a comprar verduras, carne, qué sé. Dile que deseo hablar con ella. ¿Quién es? Ah, Lucero, la hija de Inés. ¿Y no está con su papá? Ay, no sé, mamita, yo no me meto con hijos ajenos ni con problemas que no me competen. Este, más bien está llorando porque creo que ya se hizo. ¿Me puedes ayudar a cambiarla? Dile, Inés, que vaya a mi local. Quiero hablar con ella. Ay, como tú digas, reina. Oye, qué malcriada es. Por eso es que el marido la deja. Bueno, señora, yo ya cumplí con usted. Le entregué su dinero. Ah, no, mamacita, no te puedes ir. Me tienes que ayudar a cambiar a la bebé. ¿Yo? Sí, claro. Y además, después me haces un tecito con clavo y canela. Ay, hija, a mí estas cosas me ponen muy nerviosa. va. Pero, camina, hijita, camina, camina. Era verdad. Todo lo que decían de ti era verdad. Y yo no podía creerlo. sí, tu amiga y tu nuevo novio tenían mucha razón. Fueron mucho más inteligentes que tú. Pero bueno, eso, eso ya pasó. Ahora ya sabes la verdad. Y te vas a poder creer en la cárcel y no vas a hacer nada, nada al respecto porque no vas a poder. ¿Qué fue lo que yo te hice para que me odies tanto? No robarte mi suerte. ¿Entiendes? Lo único que yo entiendo, Inés, es que estás loca. Estás loca de odio, de resentimiento, de recor. Y yo no entiendo por qué, porque yo nunca te hice nada. Nosotras éramos hermanas. Y cada vez que me lo decías, tenía unas ganas enormes de rajarte todo y odio en la cara. Vamos, pero eso ya pasó. Es más, tengo bastante que agradecerte. Gracias a ti que tuviste en tu barriga y que pariste a mí, yo ahora la puedo tener conmigo. Muy pronto, Lucerito me va a llamar mamá. No, eso nunca va a pasar, eso no va a pasar. Ah, Lucerita es preciosa, tienes que verle la cara cada vez que le canto canciones de cuna y se duerme en mi regazo. Y Lázaro, Lázaro es muy feliz a mi lado. Nosotros vamos a ser muy felices y tú no vas a estar ahí para verlo porque te vas a pudrir en la cárcel. Ayer le voy a enseñar a ser una persona muy, pero muy diferente a ti. ¡Eres una maldita! 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 ¿Estás muy bien, señora? Sí, está muy bien, pero eso creo que por lo que está pasando. Pero contrólenla, por favor. ¡Eres una maldita! ¡Eres una maldita! Pero no te vas a salir con la tuya. ¡No! Señora, si no se calma, le pondremos esposas. Bueno, yo ya dije lo que tenía que decir. Y no te preocupes, Lucerito va a estar muy bien conmigo y con su papá. No. Eso no. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no va a pasar! ¡ anne! ¡No, mi hija! ¡Déjame salir, mi hija! ¡No! ¡No te vas a ayudar, mi hija! ¡Vai asun! No quiero más tristeza. ¡No me voy a calmar! ¡Déjame salir, déjame salir, mi hija! ¡Por favor, por favor! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Déjame salir, mi hija! ¡Luzgado! ¡¡Nos! A ver, Pedrins, déjame ver si entendí. ¿Tú quieres que vayamos a declarar a favor de Estrellita? Sí. ¿Has estado tomando cañazo o qué cosa? ¿Qué quieres, que ponga mis manos al fuego por la estrellada, por la paquetera esa? Ella es inocente, le tendrían una trampa. Ay, Pedrini, pero eso no se sabe. Mira, la botijona tiene razón, porque desde que la estrellada ha llegado acá al mercado, pasan cosas bien rarezas, Di. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con la sacha vaca. Porque tu mujer será la muy boni bonis, la muy divis divis, pero la verdad es una chuchupa bien memenosa. Que además, mira, si nos ponemos a ayudar de ahí, nos van a estar averiguando nuestras cosas. Mira, Maggi del Prado quedaría 100% limpia, pero aquí la papa rellena, yo no sé en qué cosas ando metida, va a caer por Pepera y por Rufiana. Cállate la boca, cállate la boca. Mira, Pedrín. Tú tendrás tus antiscuchos con la justicia y bien buena gente que eres, pero nosotros no vamos a poner nuestras manos al juego por la paquetera. Sí, Pedrini, no. Mira, yo no quiero que me involucren con la maldita droga. Me vi, llévele su desayuno, que se saca parado. ¿Ustedes creen que ella se levantaría a las 4 de la mañana para ir al mercado si estuviera ganando plata vendiendo droga? ¿Ah? Lo voy a pensar. Déjame masticarlo también, Pedrini. Hola. ¿Qué tal? Un jugo, por favor. ¿De qué sabor? De cocona. Ok, cojones con sabor a tamarindo. Tú estás metido en esta cochinada, estoy seguro. No sé de qué estás hablando. ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que hacer? ¿Cómo encuentras a que conejito? Linda, tranquilita. Le hace muy bien estar con una persona que la quiere. No sabes lo bien que me siento con ella aquí. Y para nada es una molestia tenerla, al contrario. Es un placer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor. Ven, ven. ¿Qué es todo esto? Amor, que bien las flores. Mi color favorito. Qué bonita. Son para ti. Para, para demostrarte cuánto te quiero, mi amor. Ay, mi amor. Qué lindo detalle. Me enamoro más y más cuando... Tú tienes algo que ver con esto. Yo lo voy a demostrar. ¿Qué te pasa? Tanto tiempo en Luligancho te convirtió en detective. Cuidado con lo que dices, ¿ah? Mi abogado te puede denunciar por mentiras e incurias. Ya sabes lo que es estar encerrado. Hola, hola. ¿Buenas? Hola. Cóbrate. Escúchame. El marido de Estrellas está metiendo en todo esto y no me gusta nada. Ay, mi amor. Por favor, ¿quién le va a creer a ese ex delincuente que fuma pasta? No sé, pero lo que sea que vaya a pasar, el tipo no se va a quedar con los brazos cruzados. No, pues, tenemos que borrarlo del mapa. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? No sé. Puede pasar un accidente o lo tenemos que volver a meter a la cárcel. Bueno, mi mamá, por favor, cámbiame de cara así que me vas a manobrar el menú. ¿Y esto? Tan lindo, ¿no? Eh, perdón. No, disculpen, yo creo que mejor me voy yendo. Ah, amor, el veterinario. Ah, ¿qué tal? Eh, bueno, me voy. No, ¿por qué no te quedas a almorzar con nosotros? No, no seas graciosa, mi amor. El doctor tiene que ir a operar mariposas, ¿no? A contar gusanos. Vamos nomás con si te voy a tu compañero. Amor, pero... ¿Necesitas hasta alguna vez apoyo de él? Gracias por venir, Armando. Chao, 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 chaocito. Ay, amor, ¿y este? Está viniendo muy seguido, ¿no? Ay, amor, vino a revisar a Caramelo. ¿Pero qué? ¿Estás celoso? Bueno, mientras no te esté revisando a ti, todo va a estar bien. No, pues, mi amor, tú sabes cómo es. Las mujeres son buena gente, son cordiales y los hombres podemos malinterpretar esas cositas. Amor, el doctor Armando es un caballero. En cambio, tú eres un celoso de lo peor. ¿Por qué me ofendes? Yo soy celoso porque te amo, mi amor. Me siento muy perdido y confundido en el corazón. Esto es para ti. ¡Tarán! Yo no puedo estar sin ti, mi amor. Mi amor, pero esto debe haberte costado la fortuna. ¿De dónde vamos a sacar para pagarlo? No, tú tranquila, negrita, que eso yo lo voy a pagar con las chambas de Pedrito. Y también, mira, puedo manejar comida nuevo, mototaxi, lo que sea, mi vida. No te quiero perder, mi amor. Yo no quiero que nuestro matrimonio se vaya al diablo, así como lo de Estrellita. Yo te amo, mi vida. Mi amor, perdóname por tirarte una bofeta. Tranquila, mi amor. A veces pasa, pues. Además, me lo merecía. No puedo vivir sin ti, mi vida. Yo tampoco, mi amor. Te amo. ¿Quieres almorzar? Sí, si primero mejor yo te almorzo a ti. Y yo... Ya, pues... Adelante. Sobrino. Supongo que ya tendrás mi platita, ¿no? Será mejor que me pagues rapidito. Si no quieres que abra mi linda boquita y tu mujer se entere de todas tus cochinaditas. ¿Y ahora de dónde saco el dinero? ¿De dónde saco... El libro de contables. El libro de contables. Sus ticlitas. Esto sabe raro. ¿Por qué qué tiene? Sí. No sé, tiene un sabor extraño. Qué raro. La señora que me lo vendió me dijo que era tilapia fresca. Voy a ir a reclamarle. No, no, no. Es que no es la tilapia. Es la sazón. Hay algo que no está bien. ¿Por qué no le dices a mi mujer para que te haya algún... Ahora tu mujer soy yo. Recuérdalo. Es verdad, tengo que recuperar mi sazón, pero estaba un poco nerviosa, estresada por todo este asunto. ¿Ah, sí? Sí. De repente te debo relajar yo un poquito. Un poquito, creo, ¿no? Ajá. Sí. Un masajito. Ajá. ¿Qué significa esto? Basta ya, ya no quiero más tristezas. Basta ya, yo no merezco llorar. Déjame sustir en la vida.